Y ahora, una palabra al corazón, de parte de Dios para ti, con el pastor Mayron Acevedo. Vivimos en un mundo lleno de desigualdades y desafíos, donde lastimosamente la justicia fracasa. Continuamos con una de las enseñanzas más profundas de Jesús, el Sermón del Monte. Querido oyente, este es el cuarto devocional de la serie acerca del Sermón del Monte. Mateo 5, 6 dice, Cuando Jesús habla de tener hambre y sed de justicia, está hablando de un deseo profundo de ver el mundo como Dios lo ve. De buscar lo que es correcto, de buscar lo que es justo en nuestras vidas y también en nuestras relaciones. No se trata solo de cumplir con reglas o normas, sino de tener un corazón que anhela lo que es correcto a los ojos de Dios. Querido oyente, imagina a una persona que está realmente hambrienta o que tiene sed, hará todo lo posible por satisfacer esa necesidad, o alimentarse o tomar agua. De la misma manera, aquellos que tienen hambre y sed de justicia buscarán activamente hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil o requiere sacrificio. Jesús nos promete en su palabra que aquellos que buscan la justicia serán saciados. Esto significa que aquellos que buscan vivir de acuerdo con los valores de Dios encontrarán una satisfacción verdadera en sus vidas. Al vivir de esta manera, experimentarás una paz y una plenitud que solo Dios puede dar. Busca la justicia. Busca defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Lucha contra la injusticia y trata a los demás con amor y con respeto. Cuando lo haces, estás entonces haciendo lo correcto y reflejas el corazón de Dios con tus acciones. Padre Celestial, gracias por enseñarnos la importancia de buscar la justicia en nuestras vidas. Ayúdanos a tener un corazón que anhele hacer lo correcto y vivir de acuerdo con tus valores. Padre, que podamos actuar con amor y compasión hacia los demás. Te pido por cada oyente, dales fortaleza para que puedan luchar contra la injusticia y defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Que puedan experimentar la bendición de vivir una vida que busca siempre lo que es justo, Padre, ante tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, que puedas encontrar la bendición de tener un corazón que siempre busca la justicia en todo lo que haces. Has escuchado una palabra al corazón, de parte de Dios para ti, en la voz de Mayron Acededo. Si quieres nuestros devocionales diarios, escribinos al WhatsApp más 57 319 247 1440. Síguenos en nuestras redes sociales. Mayron Acededo. Oficial. Una palabra al corazón, de parte de Dios para ti. La palabra al corazón, de parte de Dios para ti.